Y yo no sé, el señor Robledo se metió como en un tema de atacar a Petro, se ha enfrascado en una vaina, a algunos les parece minucia, a otros les parece que sí es importantísimo saber dónde nació Petro. No, pues que me pregunte a mí y yo le digo. Exacto. Pero el problema, querido Don Petroski, es que Petro hace mucho tiempo, en su cuenta en Twitter, dijo que él había nacido en Zipaquirá y puso una baja de vida donde dice Zipaquirá. Yo nací en Ciénaga de Oro. Exactamente, en otros mítines, el señor dice que él es habitante de Ciénaga de Oro. Entonces, el señor Robledo sale y dice, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando voy a Florencio, digo que nació en San Vicente del Caguán. Ok, y cuando va por ahí a Antioquia, dice que usted es paisa porque los paisas nacen donde se les da la gana. Entonces explíquelo al señor Robledo su... Voy a apuntar eso. O sea, usted es como un señor de un concierto, o sea, usted es el mejor concierto que tenía en ese Bogotá. Pero el tema no se queda ahí, chancho, porque ha habido una discusión muy grande, muy grande, entre Zipaquirá y Ciénaga de Oro. La gente de Ciénaga de Oro dice que Petro nació en Zipaquirá y la gente de Zipaquirá dice que nació en Ciénaga de Oro. Acláreme eso, chancho. La información, los hechos, para que no salgan de pronto de la juventud rodolfistas, se sientan que no estamos hablando con la información que es. Es el tipo en la hoja de vida, en lo que seguramente le presenta al Congreso, dice Zipaquirá. Es un trino de su cuenta oficial, no es ningún fake. Pero él, en los mítines, en el más reciente mítin en la costa, dijo que él era un habitante de Ciénaga de Oro. Ahora, eso sí ya va en Robledo, que no entiendo por qué está ahí martillando en ese tema, ¿no? Algunos que les parece que es importante, por eso lo estamos reseñando. Lo pregunto a Robledo. Hay gente, perdóname, Petrosky. Hay gente que está preguntando dónde está Roy, dónde está Benedetti, dónde está Piedad, ¿por qué los escondieron? Chancho, ¿tú qué sabes sobre el tema? No, eso... Porque están guardando mi registro civil de nacimiento. Pero venga, que no para ahí. Lo del señor Petrosky. Imagínate tú, y me parece que esto hace parte de los movimientos de última hora de campaña. ¿Qué más se inventa uno? Claro. Yo me imagino ahí se reúnen con todos estos cerebros. ¿Qué más se hace? Bueno, hermano, ya hablamos de las propuestas, ya que el TikTok, ¿qué nos inventamos? Si me has visto, vi que he estado... Es que por eso... Petro Pescador. Hay un asesor de la campaña de Petro que debe ser seguidor de los Simpsons. Y resulta que Homero ha tenido todos los trabajos posibles. Sí. Levantó la mano y dijo, venga, y si ponemos a Petro a ser como Homero, que tenga todas las profesiones... Petro Pescador. Entonces está Petro Futbolista, está Petro Minero, está el Petro Pescador, está en ese desarrollo de campaña. Yo iba a ser un buen futbolista, pero me lesioné. Tú me has visto en videos como el Petro Minero, como el Petro Pescador, el Petro Futbolista. Como el Petro Veterinario, el Petro Doctor. Me siento como la Barbie. Cuando le tocó el puesto de Petro Pescador, entonces el tipo se pone un chaleco y ahí aparece el señor que hace la... El Petro Minero, también es todo lo que dice. Y llegan al punto de que pescan, sacan el pescadito y van a cenar o a comer, pero eso no parecía un pescado. Entonces... ¿Qué me comí yo entonces? Las cuentas troles o las cuentas que están pendientes de las imágenes que postean Petro. Un pernil. Es un... ¿Sí ven? ¿Sí ven que no es mentira lo que yo digo? Si quieren, vayan a las... Esto no es que hay un fake, no. De las cuentas oficiales de Petro, él sale mordiendo una cosa, pero no le veo las espinas, las escamas. Entonces dicen que ¿por qué pollo? Pues hombre, hay gente que ha ido a la costa a comer pollo. No sé. Esa respuesta no la tengo. Es que yo, yo, la verdad es que casi no me gusta el pescado. ¿Pero le gusta no es decir haga de oro? Sí, pero pues ¿qué podemos hacer? Hay países que no me gusta el chicharrón. ¿Y los fríjoles? Ni los fríjoles, ni la arepa. A mí en mi caso no me gustan los pescados porque para espinas voy a una entrevista con Vicky. Despedamos aquí en toda la información de Petro solo con una última frase. A ver, señora. Pero un momentico que yo le tengo presentes. Las noticias de Gustavo Petro están en Tropicana. Apenas para esta frase, para esta frase lapidaria de Petro. Como ya Fajardo fue una cortesía y ya se salió de donde Rodolfo. Uy, no, eso sí me pareció una boleta. El señor Gustavo Petro dice, y quisiera su voz, que él sí votaría por Sergio Fajardo. Donde Sergio Fajardo hubiera pasado a segunda vuelta con Rodolfo Hernández, yo sí votaría por Sergio. Que Fajardo dice que él no va a votar por Petro y está preparando una declaración explicando por qué lo va a hacer. Pero entonces por eso respondió Petro. Yo sí, si esto hubiera sido al revés, yo sí hubiera votado por Sergio Fajardo. Pero en estos momentos, si Gustavo me está escuchando, que me reciba en el pacto y yo le presto mi acta de nacimiento para que él diga que es de Medellín. No, 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 no. Gracias.